Un montón de vecinos, un montón de chicos, el equipo del Consejo Deliberante acompañando esta actividad, también a la coordinadora de Cerca de Noche, a todos los profesionales que se acercan en un equipo interdisciplinario y los protagonistas, los chicos que viven en el barrio y que se acercan y que pueden tener un lugar de contención y de acceso también a distintas situaciones que pueden ser resueltas u orientadas, así que está muy bueno estar presente en este lugar hoy. Bueno, nosotros somos un equipo interdisciplinario de desarrollo social de la provincia, contamos con el equipo, tenemos abogados, psicólogos, psicólogos para niños, un operador en adicciones, que los vecinos se pueden acercar, hay un trailer móvil que tenemos un consultorio, pueden hacer sus consultas, se hace la derivación articulando con el municipio, con cada organismo que corresponda, venimos de Niñez también, de toda la provincia, del desarrollo social, así que ahora este es un último día acá en Villa Rosa y nos vamos a Derqui. Y eso es parte del equipo también, o sea, donde vamos siempre, si podemos jugar a la pelota, vole, carrera, cantar, aunque cantamos horrible, ya lo dije hoy, nada, todo lo que sea para poder compartir un espacio con ellos y poder interactuar, todo sea bienvenido.